Por supuesto, lo que realizamos el día de hoy fue una actividad participativa. Lo que intentamos hacer con el Plan de Desarrollo Urbano, ya que es un instrumento que le pertenece a la comunidad, es justo generar estos espacios de vinculación entre todos los actores, para que nos vayamos conociendo, vayamos generando estos lazos, y lo que realizamos hoy fue presentar un escenario, una fotografía, de todos estos ejes que se están trabajando, el desarrollo social, económico, gestión ambiental, gobernanza, por ejemplo. Y con esta fotografía la idea era generar, vincular las distintas perspectivas de los actores que se encuentran en el municipio, y con esto ya formular unas propuestas y unos primeros caminos que se puedan desarrollar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poco en el gabinete, vamos a integrar todas estas perspectivas, junto con el análisis que ya se ha realizado, vamos a comunicar esto con algunos actores que se presentaron aquí, también con comunidades para que haya una retroalimentación, y a partir de eso ya generar las propuestas del Plan de Desarrollo Urbano. Sí, hemos trabajado con unas mesas participativas, en donde invitamos a jóvenes, a niños, a mujeres, a hombres, nos sentamos a dibujar un poco cuáles son las problemáticas de nuestra localidad, y a generar esa visión de cómo nos gustaría. Trabajamos en el Rosario, en el Peñón, aquí en la Colonia Postal y en Buenavista. Tlaxo es un espacio increíble, es maravilloso, es muy cálido como menciona, y también tiene mucha potencial. Unas áreas verdes preciosas y la gente tiene un toque también muy bonito. Pues les invitamos a que participen en el Plan de Desarrollo Urbano, es un espacio en donde van a poder ver varios cambios en su localidad, y van a poder generar esos sueños que quieren implementar en el municipio. ¡Gracias!